Pedir ayuda nunca ha sido mi fuerte, pero lo que he aprendido como emprendedora es que no podemos llegar a ninguna parte sin una tribu atrás. El equipo de Lili's Travel me ha inscrito en una gran oportunidad, el CEO Cancún 2018 Challenge, que promete abrirle un nuevo camino a Lili's Travel y a toda su tribu, haciéndome cruzar océanos de nuevo, pero esta vez a nuestro continente, para mostrarle al mundo las maravillas arqueológicas, naturales, culturales y gastronómicas de esta pequeña folla latinoamericana llamada Quintana Roo, o mejor conocida como Cancún, pero necesito de tu ayuda y tu voto. Lo que pasa es que mis guías espirituales siempre me han dicho que yo no puedo pedir nada sin ofrecer algo a cambio, así que yo quiero asegurarme que si yo gano, tú ganes también. ¿Y eso cómo va a ser? ¿Te preguntarás? Pues muy sencillo, yo voy a compartir mi sueldo, mis conocimientos y mi casa de Bali contigo. Así que si quieres más información, lee la que está abajo y vota, porque si yo gano, tú ganas.